Cuentan que hubo un niño, amigo de un dragón y para todos llegó a ser una admiración Dicen que por la playa el niño y el dragón los dos juntos jugaban como jamás se vio Nadie podía creerlo que fuera realidad Al ver un niño tranquilo así con un dragón jugar El niño cayó enfermo y a su amigo perdió El dragón al no verlo más de pena se murió Cuentan que un viejecito cada tarde viene al mar Y dicen que era el niño aquel que el dragón vino a buscar Hoy la gente recuerda con cariño y emoción Que una historia noble es la del niño y el dragón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!